Xiomara Brito de Medios Telemicro. Mi pregunta va para el Ministro de Defensa y al Director de la Policía Nacional. Y es que si se está ponderando realizar auditorías, principalmente artos oficiales de las instituciones, para ver si los mismos pueden justificar los bienes que tienen con el salario que devengan. Esto es a propósito de la Operación Caracol y si se pretenden suspender o ya han sido suspendidos, los oficiales que están cuestionados por la justicia dominicana. Ya pedimos anteriormente que las preguntas se circunscribieran al tema. Pero si no pueden hablar del tema. No vamos a hablar, a responder solo preguntas del tema que estamos tratando. Por la relevancia y la importancia del tema es lo único que vamos a contestar. ¿Alguna otra pregunta? Aquí adelante. Gracias, gracias compañera periodista. En otro momento contestamos esas preguntas. Esta rueda de prensa es para contestar preguntas vinculadas con el tema que estamos tratando. Gracias. 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 Gracias.